La empresa Aguas de Barranca Bermeja se encuentra haciendo recorridos en diferentes sectores de la ciudad con el fin de verificar el cumplimiento en el pago del servicio. En el barrio Los Pinos lograron verificar que en una propiedad horizontal contaban con una deuda de varios millones de pesos. Queremos informarle a la comunidad de Barranca Bermeja que en la tarde de hoy nos encontramos en el sector del barrio Los Pinos, donde ustedes pueden observar, encontramos una construcción en propiedad horizontal. En dicha construcción se observa un macromedidor que presenta 8.072 metros cúbicos de agua consumida. Sin embargo, no han sido cancelados a la empresa Aguas de Barranca Bermeja. La deuda asciende a más de 27 millones de pesos. Estamos trabajando precisamente para disminuir el índice de agua no contabilizada y para poder permitir estabilidad en las finanzas de esta empresa. Invitamos a la comunidad a ser legales con Aguas de Barranca Bermeja, a normalizar el servicio de agua. Acordémonos que el servicio de agua es vital para la humanidad. La entidad prestadora del servicio de agua potable espera que los usuarios puedan estar al día pagando sus respectivas facturas con el fin de evitar suspensiones futuras.